Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Sabías que la salud oral está relacionada con enfermedades muy graves y que tu mala higiene puede causar enfermedades hasta mortales? Soy el Dr. Luis Férez de la Clínica Prudente y vamos a hablar hoy de cómo la mala higiene puede influenciar en estas enfermedades incluso mortales. La boca está llena de microorganismos como en otras partes del cuerpo. Estos microorganismos normalmente son inofensivos, siempre y cuando nuestro sistema inmunológico y nuestros cuidados de higiene sean los adecuados, como el uso de cepillo, el uso de elementos sociales de limpieza como el hilo dental y los enfoades bucales. Sin embargo, tu boca puede ser la entrada de muchos microorganismos al cuerpo que puede inducir a muchas enfermedades incluso de naturaleza mortal. Es por eso que el tener una inadecuada higiene bucal puede ser contraproducente para nuestra salud general porque estas pueden entrar en nuestro cuerpo y producir estas enfermedades. Estos microorganismos alojados en nuestra cavidad oral por una inadecuada higiene primero afectan nuestros tejidos de la boca. Es por eso que tener una mala higiene puede causar que estos microorganismos se eleven en cantidades excesivas y puedan originar muchas enfermedades. En la boca puede originar unas lesiones de caries dental y enfermedades periodontales como la gingivitis y periodontitis. Un dato importante es que la Organización Mundial de la Salud estima que 3.500 millones de personas en el mundo sufren de enfermedades en la boca. Por eso es importante mantener una adecuada salud oral. ¿Y cuáles son estas enfermedades que están asociadas a una mala higiene y te pueden causar hasta la muerte? Una de ellas es la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es una enfermedad que afecta las paredes internas de nuestro corazón y esto sucede cuando microorganismos de cualquier parte de nuestro cuerpo se alojan en este tejido. Esto puede ocurrir cuando tenemos una inadecuada higiene oral y las encías se inflaman y sangran. A través de sangrado, las bacterias de la cavidad oral pueden introducir el torrente sanguíneo y llegar a las partes internas de nuestro corazón, induciendo una endocarditis bacteriana, que puede ser de una naturaleza muy mortal. Otras enfermedades cardiovasculares son la enfermedad cardiovascular per se, la obstrucción de las bacterias y los accidentes cerebrovasculares. También pueden ser inducidas por la inflamación producida a nivel de las encías por estas bacterias y la mala higiene, causando que se originen este tipo de enfermedades. Sin embargo, a las fechas, desde el punto de vista científico, no conocemos cuál es la relación exacta, pero una inadecuada higiene oral puede inducir a la obstrucción de las bacterias, a los accidentes cerebrovasculares y a la enfermedad cardíaca. Otra condición importante a tomar en cuenta es durante el embarazo. Una inadecuada higiene oral puede inducir a la inflamación de las encías y al sangrado. Esta inflamación de las encías y el sangrado puede inducir a que crezcan las encías de forma normal y que a su vez se relacionen con presencia de pequeñas infecciones llamadas abscesos. También la presencia de granulomas piógenos, que son pequeñas infecciones alrededor de los dientes. Estos cambios hormonales que sufren las mujeres durante el embarazo también pueden asociar a la aumenta o a la presencia de enfermedad periodontal, llamada periodontitis. Estos cambios hormonales, junto con una adecuada higiene oral, pueden inducir a la aparición de la enfermedad periodontal o periodontitis, que es la pérdida progresiva del tejido de suporte alrededor de los dientes. Es por eso que estas mujeres pueden tener una pérdida prematura de dientes. Asimismo, y aunque eso no lo crea, la periodontitis asociada a una mala higiene oral está relacionada con partos prematuros y con bebés con bajo peso nasal. La neumonía es otra de las enfermedades que puede ser asociada con bacterias en la cavidad oral. Como sabemos, la cavidad oral está en íntima relación con nuestro sistema respiratorio y por este medio puede ser la puerta de entrada de bacterias que causen esta enfermedad. La gastritis, otra de las enfermedades más prevalentes en la población humana, también está relacionada con una adecuada higiene oral. Deben saber que el Covacter pylori, una de las bacterias que están relacionadas a esta enfermedad, inclusive el cáncer de estómago, puede alojarse en la placa que está entre los dientes. Es conocido actualmente que la diabetes y la enfermedad periodontal están muy interrelacionadas y que los pacientes con diabetes tienen una enfermedad periodontal mucho más agravada que una persona común. Un dato importante es que los pacientes con diabetes y enfermedad periodontal no controlada pueden tener una posibilidad de perder los dientes en estado de un 50%. Ambas enfermedades son crónicas y de alta complejidad y el día de hoy se ha demostrado que las personas con diabetes y enfermedad periodontal tienen dificultades para mantener sus niveles de azúcar controlados en sangre. Inclusive, la periodontitis es la sexta complicación más importante para una persona diabética. El tratamiento y cuidado de la enfermedad periodontal puede ayudar a un paciente diabético a controlar sus niveles de azúcar. Asimismo, un paciente diabético con niveles de azúcar bien controlados puede ayudar al tratamiento de la enfermedad periodontal. El Alzheimer es otra enfermedad muy importante en el mundo. Según datos estadísticos, afecta a 35 millones de personas y es una de las causas de mayor discapacidad en adultos mayores. Según estudios recientes, puede existir una relación entre el Alzheimer y el estado de salud oral. Se cree que la inflamación causada por la enfermedad periodontal resultante de una mala higiene puede elevar moléculas de inflamación hacia el cerebro, lo cual puede estar relacionado directamente con el Alzheimer. También es sabido que las pacientes que padecen de Alzheimer tienen un adecuado higiene oral. Por lo tanto, hay una relación directa y viceversa entre el estado de salud oral y el Alzheimer. Es por eso, para combatir el Alzheimer, se recomienda tener una adecuada actividad física, no fumar, tener adecuada actividad social y una adecuada salud oral. En resumen, una inadecuada higiene oral puede afectar gravemente a órganos importantes de tu cuerpo, como el corazón, los pulmones, el estómago, el cerebro y el páncreas. Es por eso que debemos mantener una adecuada higiene oral. ¿Y cómo logramos esto? 1. Cepíllate los dientes todos los días, dos veces al día, por dos minutos, con un cepillo de cerdas suaves o medianas y con una pasta con flúor. 2. Usa hilo dental o un elemento de auxiliar limpieza, como los cepillos interdentales, todos los días, aunque sea una sola vez. 3. Usa un enjuague bucal, de preferencia libre de alcohol, para terminar de eliminar las partículas que queden en boca después del cepillado y el uso del hilo dental. 4. Sigue una dieta saludable con abundante fibra y baja en azúcares. 5. Reemplaza tu cepillo cada 3 o 4 meses o cuando las cerdas de tu cepillo se encuentren gastadas. 6. Evita sustancias tóxicas como el tabaco. Y finalmente, 7. No te olvides de programar tus citas médicas y odontológicas al menos dos veces al año para una revisión. Aquí en Prodent estamos gustosos de poder atenderte. Los números y las redes sociales aparecen aquí en pantalla. ¡Nos vemos!